Pues agárrense mis amigos porque ya salió Bob Arum y dice que la pelea de vaquero contra Oscar Valdés sería a finales de mayo o junio y no solamente eso, sino también podría ser la pelea del año y por qué no, hasta una trilogía. La soñada pelea entre Manuel Navarrete y Oscar Valdés podría realizarse a finales de mayo o principios de junio, aseguró el promotor Bob Arum y sin dudarlo, dejó en claro que pinta desde este momento para ser considerada como la pelea del año. Antes de que el vaquero Navarrete venciera por knockout técnico a Liam Wilson para ganar el título superpluma de la OMB, Arum ya había dicho cuándo sería posible el enfrentamiento entre mexicanos. Navarrete con suerte si gana esta pelea continuará en algún momento los planes para pelear con Oscar, dijo Bob Arum. Tal vez a finales de mayo o principios de junio peleará contra Oscar. Como ustedes ya saben, Oscar Valdés iba a pelear en vez de Wilson, pero una lesión en su costilla lo dejó fuera de la pelea. De hecho tuvo que ser sometido a cirugía y aparentemente ya está bien, ya está recuperado y está listo para ofrecernos una posible trilogía. ¿Qué opinan ustedes mis amigos? Y esto de la trilogía no son chaquetas mías mis amigos. El mismo Oscar Valdés dijo que le gustaría pelear contra Emanuel y revivir lo que hicieron Eric el Terrible Morales y Marco Barrera con sus memorables guerras y una trilogía. Y Bob Arum está encantado con la posibilidad de una trilogía. Dice, es lo que amo, eso es lo que me encanta de los boxeadores mexicanos, dijo Bob Arum. En particular los de peso ligero vienen a pelear y puedes verlos, ya sabes que pueden pelear tres veces y cada vez es interesante. Y en espera de alguna negociación y de que se pueda concretar pronto la pelea, Bob Arum ya imagina un gran combate entre esos dos guerreros. El vaquero Navarrete tomará unos días de descanso y si se hace la pelea contra Oscar a finales de mayo o principios de junio, volvería a trabajar a inicios de marzo. Oscar, quien no pelea desde abril pasado cuando perdió contra Shakur Stevenson, podría buscar una pelea antes del vaquero, lo que retrasaría la guerra entre mexicanos. Pero eso se decidirá en los próximos días y por supuesto te vamos a tener informado de todos los pormenores. Creo que esto se supone que era la pelea del sueño con Navarrete y Valdez y Oscar se murió, así que Navarrete, espero que si ganara esta pelea, va a seguir en algún momento, quizás el fin de mayo, el principio de junio, para luchar con Oscar. Este puede ser uno de los Barreras Morales, ¿no? Absolutamente, eso es lo que me encanta, es lo que me encanta sobre los luchos mexicanos, particularmente los chicos en el lucho, ellos vienen a luchar y pueden luchar tres veces y cada vez es interesante. El ganador de Valdez y Navarrete podría ser un hall de fama en el futuro, ¿no? Creo que eso va a ser luchar en un año. Los encuentros entre mexicanos siempre es garantía de un buen espectáculo. Poner a dos gallos mexicanos en el ring es garantía de éxito y eso lo sabe Bob Arum y lo sabemos nosotros, el respetable público. Aquí hay un detalle interesante, en la última pelea contra Wilson yo vi al vaquero con una defensa muy pobre. Definitivamente Oscar Valdez no es el australiano y si quiere ganar y si quiere sobreponerse a este encuentro va a tener que trabajar mucho en su defensa. El punto débil del vaquero Navarrete es la defensa tan pobre que tiene. Lejos de eso, me parece que es un peleador muy interesante que tiene piedras en las manos, pero Oscar Valdez es mucho más técnico, defensivamente es superior y no me sorprendería que Oscar Valdez se llevara el triunfo. Yo en lo particular voy a Oscar Valdez. Yo quiero saber tus comentarios, ¿tú a quién vas? ¿Oscar Valdez o al vaquero Navarrete? ¿Y por qué? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios. Shakura Stevenson ganó la pelea por decisión unánime y se quedó con el título unificado de peso pluma. El round 1 estuvo bastante flojo y Shakura Stevenson dominó las acciones. El round 2 fue favorable también para Stevenson que mantenía la distancia con su golpeo. Valdez no conectó grandes puñetazos y perdió otro round. El round 3 el Oscar Valdez resurge de la pelea y obtiene un buen tercer round aunque no fue suficiente. En el round 4 la pelea comenzó a ensuciarse y ambos boxeadores lanzaban golpes ilegales pero no penalizables. Valdez comenzaba a tomarse confianza, agarrar su ritmo y conectar algunos jabs y uppercuts bastante importantes. En el round 5 Shakur Stevenson tuvo un gran round y llegó a hacer tambalear a Valdez. El mexicano por poco cae. En el round 6 Stevenson conectó un poderoso gancho con derecha e hizo tambalear a Valdez. Gran asalto para el norteamericano. Round 7 Oscar Valdez logra una combinación de golpes pero queda expuesto y Stevenson saca provecha de esto. La defensa de Shakur es muy buena ante el resurgimiento del mexicano. Round 8 el intercambio de golpes en este round fue impresionante. Se cruzaron los golpes de poder y parece que la ventaja de Shakur ahora no es tan grande. Shakur se hizo pequeño en el round 8. En el round 9 Valdez opta por el contragolpe y conecta jabs con izquierda y Stevenson busca el golpe definitivo pero no lo logra. Round 10 un round favorable para Stevenson que busca finiquitar todo con jabs y terminación de combo con un golpe a larga distancia. Round 11 Valdez solamente se defiende y busca contragolpear ya se veía cansado Valdez. Round 12 Shakur Stevenson se lleva el último round y demuestra todo su potencial y empieza a correr como gallina por todo el cuadrilátero. Muy buena pelea la verdad a mi me gustó la pelea de Shakur Stevenson contra Oscar Valdez y yo creo que ganó bien Shakur Stevenson. Ahora bien Vaquero Navarrete contra Wilson me gustó la pelea pero no me gustó que lo expusieran tanto y que se viera tan obvio las deficiencias de Vaquero Navarrete. Tiene una defensa muy mala y esto lo puede aprovechar Oscar Valdez. Tirar piedras no lo es todo en el boxeo. Vaquero Navarrete tiene una gran distancia, tiene unos brazos muy largos pero ya lo vimos con el australiano. Que si se le para a alguien técnico lo puede poner en problemas. Para mi gusto Oscar Valdez es mucho más técnico que Vaquero Navarrete y por ahí se le pudiera complicar al gran vaquero. Yo voy Oscar Valdez pero mi opinión no importa. Yo quiero leer tus comentarios, yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿A quién vas y por qué? Muchísimas gracias Richie. Yo soy el Doctor Cripto de Cripto TV. Gracias Richie por compartirme tu espacio. Nos vemos en la próxima emisión siempre con la ayuda de Dios. Porque sin Dios no somos nada. ¡Suscríbete al canal!